¿Qué van amigos? ¿Cómo están? Segan bienvenidos a un nuevo video más Esta vez estoy grabando Pero un video de Clash Royale Este, muchos amigos me lo han pedido Y pues que mejor que hacer un gameplay De Clash Royale Quería decirles Que la verdad yo no tengo mucha práctica Jugando Clash Royale, así que Que no les sorprenda que pierda Este, así que Vamos a ver que puedo hacer en esta partida Ya que últimamente no me ha ido nada bien Jugando Clash Royale ¡Gracias! 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 20 suscriptores, haré un especial, un video con un especial a los 20 suscriptores. Quiero que den like, comparten, un video de hacer más de una clase royal o de hotline a mí. Nos vemos la próxima, adiós.